El tiempo y el destino me ha golpeado sin cesar Mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar Pues no vale llorar, tampoco suplicar Hay que pensar que todo pasará Yo tuve los amigos que el dinero puede dar Y en noches de bohemias nos dejamos ahogar Mas todo ya pasó, el tiempo no llegó Y aquí ya ves, ya todo sigue igual Al final la vida 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 sigue igual Vino las mujeres, la parranda y el amor Son cosas que en la vida recompensan el dolor Debemos sonreír por irnos por vivir Porque al final, ¿de qué vale sufrir? Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar Y a veces le hice trampa para poderle ganar Pues ya no sé perder Pues ya no sé perder Nací para triunfar y aquí ya ves Yo estoy río igual Al final la vida sigue 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 igual Si a veces una pena desgarró mi corazón Seguí siempre adelante sin prestar mucha atención El tiempo yo me hallé La pena se fue porque el dolor mi amigo siempre fue, jamás se cumplirían aquellas cosas que soñé pues en mi largo viaje tantos sueños olvidé, más tanto recogí y ya tanto viví que pienso hoy que yo nada perdí, al final la vida sigue igual, al final la vida sigue igual 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 al final la vida sigue igual